Estamos aquí en entrevista y cuando la toque ya no se viene Nio Nio, bienvenido, muchísimas gracias por atendernos por darnos tu tiempo, que sé que vale oro, que estás ahí un tanto ocupado lo primero de todo, felicitarte gracias porque AM, otro exitazo Simpanti con Farruko, otro exitazo eres el rey de los éxitos, ¿no? Mira, yo creo que no te puedo decir que soy el rey de los éxitos yo sé que el público me cataloga como el de los hits el chicle, todo eso, pero creo que es mejor que eso estoy bendecido por Dios se lo pedí mucho a él, le dije que iba a darlo todo que en cada momento que tuviera la oportunidad iba a mencionar su nombre y a eso el de hoy estoy cumpliendo mi sueño como cualquier joven por ahí que está soñando y que quiere llegar y aunque hay unas morales en todo esto es que sí se puede aunque hay que seguir trabajando Eso es AM es como tu primer sencillo tu bebé, como has dicho muchas veces y muy bien acogido por parte de todo el mundo tanto en redes sociales, por ejemplo, como en TikTok donde se ha hecho viral en base por la letra que tiene esa letra tan original y exclusiva que tiene Mira, creo que siempre busco algo que el público se identifique aunque lo que hago es trabajar y trabajar y trabajar estudiar, 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 estudiar hasta que consigo y lo logro hacer así que es parte, soy un estudiante del género van a encontrar mucho, mucho éxito de mí en cuestión musical porque estudio lo que la gente quiere aunque le voy a dar música buena calidad Claro, y ahora Simpanti con Farruko es otra de las tantas colaboraciones que tienes ¿Qué artistas te falta a ti por colaborar? Los tienes todos Necesitaba, necesitaba un Farruko un Farruko con el que yo vi desarrollar con el que yo vi desde cero Farruko fue una generación que pude ver desde cero como fanático por eso lo respeto demasiado, demasiado y quería ver un Farruko como antes y lo logramos lo trajimos a Simpanti, hicimos una colaboración única no sabía a quién le iba a gustar me arriesgué de enseñárselo de primera pero cayó rápido ya ven el éxito que es de tema el tema es un tema que se usa en todos los playlists aquí, en cualquier lugar que te pare así que creo que estamos en un pitch donde todos los temas que estamos sacando la gente lo está consumiendo así que le voy a dar lo mejor, lo mejor de mí antes te cuidaban muchísimo las portadas no sabían la importancia que tienen menos mal que existe Graphicbox sin Graphicbox tengo más de 1500 portadas 2 millones de reproducciones el tema en tan solo 4 días por ejemplo aquí en España sabes que la gente te adora que te quiere muchísimo ¿en algún futuro tienes pensado una colaboración con algún artista español? tengo, tengo varios por ahí, tengo varios por ahí pero ustedes saben que yo pues no me gusta, no me gusta nada que esté concreto ni nada pero tengo, tengo varios por ahí te estamos deseando volver a ver por aquí porque la gira, la última vez fue el, si no me equivoco, en la gira te boté la gira te boté arrasaste, la gente te adora y encima eres una persona que canta fiesta y eso a la gente de España le encanta no, esta vez voy con todo esta vez voy a disfrutarme España de verdad como no me lo pude disfrutar la última vez porque tuve una gira súper súper inmensa pero sí, sí, esta vez voy con todo así que aquel momento era un dragoncito ahora soy un súper dragón y el súper dragón que esconde muchas facetas y que mucha gente no conoce por ejemplo tu faceta de bailarín una de tus pasiones mi principal faceta creo que antes de bueno, antes de conocer la música en cuestión de baile de cantar encontré el baile encontré mi pasión en el baile eso que sí te puedo decir que esa es mi primera mi primera faceta y que Nio García se caracteriza por ir cumpliendo sus sueños por ejemplo, saliste una película has logrado musicalmente varios de los objetivos que tenías ¿qué sueño le queda a Nio García por cumplir? un montón un montón entre eso entre eso ser el número uno ser uno de los más grandes llevar mi música al mundo entero que perseveres la vida entera creo que aquí el truco es hablarlo todo y decirlo yo quiero y hoy y hoy y lo vas a hacer y lo vas a hacer justo eso que has dicho es algo que yo te quería preguntar aparte de de ti mismo porque tú has dejado ya un legado con tu música porque la música nunca muere y has dejado un legado con la música que has hecho y que harás ¿quién consideras tú del género que puede marcar una época como por ejemplo en su momento lo marcó Daddy Yankee? un montón un montón como lo han marcado lo han marcado a Bonnie lo han marcado un J Balvin que es un buen latino representa lo que es el género latino estamos Mike Towers que está representando hay un Nio García que está dando el máximo creo que hay una generación muy buena que cada uno está dando pasos fuertes y firmes es una generación que se ha consolidado de manera mundial porque antiguamente bueno el reggaetón era más en ámbitos latinos pero es que era a nivel mundial el reggaetón reina o sea habéis hecho el reggaetón, el trap en general la música latina habéis hecho que esté en el mapa con artistas como tú como Mike Towers como ha dicho pero sobre todo la cuna de Puerto Rico que los puertorriqueños nacís con un micrófono bajo el brazo verdad desde niño desde niño yo nací y creo que la primera canción que yo escuché fue un reggaetón o sea la primera cuando tenía conciencia fue un reggaetón me enamoré rápido o sea rápido creo que sí y yo nací en Carolina donde nacen los reggaetoneros gigantescos salen de aquí o sea que sí se puede decir que casi casi nacemos no con un micrófono pero nacemos con el flow nacemos con el sazón nacemos con las ganas somos somos personas que no nos quitamos de verdad siempre estamos ahí 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 hasta que nos encontramos y nos convertimos en lo que queremos eso es nacéis con el talento y con el flow que es lo que os caracteriza vale por último me gustaría hacerte dos preguntas una es que me digas una canción que represente a Nío García ahora mismo a M a M es la canción que representa a Nío García y no es porque sea un éxito ahora mismo es que es el éxito que tengo solo es mi primer tema solo es mi bebé es mi no le quiero hacer remix casi casi siempre cometo cometo un error cada vez que digo nunca no me gusta decir nunca porque pues uno nunca sabe pero no me gustaría hacerle remix no importa con quién porque es mi bebé es mi primer tema es el tema que me identifiqué se identificó mi público se identificó gente más allá que con A M me identifico y para la gente que no te conozca con qué palabra definirías a Nío García te boté de una ya vas a ver quién es Nío García de dónde vengo de qué fui parte de la creación de qué éxito o sea por qué me dicen el de los hits por qué me dicen el dragón por qué me dicen el chicle te boté lo hice todo si no pues te puedo decir la jipeta a Nío García lo definiría como en la jipeta hicimos travesuras y a la 10 a M te boté uff qué duro qué duro qué duro qué duro qué duro oye me yo creo que una de las cosas que me identificaría es perseverancia este y papá Dios creo que es una de las claves para que Nío García se convirtiera en ese super dragón verdad que cada día voy desarrollando estamos activos yo te cuido muchísimas gracias te esperamos en España un abrazo muy grande espero estar pronto por allá cuídense yo los bendiga cuídate chao chau 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 ¡Suscríbete!